Los lixiviados que se producen en los distintos módulos. ¿Eso que llega a verse es el líquido? Lixiviado, ese es el lixiviado. Tenemos la pileta de homogenización, que es la pileta más grande. El tratamiento consiste en... Bueno, colectamos el lixiviado, llega crudo ese sector, pasa el filtro que tenemos, están en medio de las dos filetas, hay un filtro de arcilla, que el lixiviado tiene que estar en contacto 72 horas o más, para hacer la absorción de lo que son los metales pesados. Luego, pasadas las 72 horas, ya estamos en condiciones de pasarlo a la pileta de filtración. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Nada, nosotros lo colectamos acá y lo tenemos en ambas piletas. A la pileta de estabilización, lo que se hizo es dotarla de una cañería que está en los alrededores. La temperatura que alcanza la membrana en los días de sol, ronda los 50 grados. Entonces tratamos de utilizar esta instalación que hicimos. Gracias. Gracias. Gracias.